De verdad que has venido solo a saludar, pensarán que estoy loco al pedir que vuelvas. Hoy maldito la plaza, la hora de la ciudad, el colchón y los minutos que te recuerdan. De ti me quedan cinco bales por un beso, de esos que juraban viajes, de los cuales solo dos, menos tres, más uno haremos. Y si hoy no reconocemos, yo doy las gracias, tú la espalda y luego adiós. Maris no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid, ni las agujas estarán media vuelta, el reloj y en Londres también no lo van. Y no te equivoques porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti, puede que te acuerdes de mí allí. ¡Suscríbete al canal! De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que estoy lo cual pedir que vuelva París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas harán media vuelta al reloj y a Londres tal vez no llueva No te equivoques porque en realidad es América Quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de mí Así que huela alto Huela alto Huela alto Así que huela alto Huela alto Huela alto De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que estoy lo cual pedir que vuelvas Hoy maldito la plaza al hablar la ciudad El corchón y los minutos que te recuerdan París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas harán media vuelta al reloj y a Londres tal vez no llueva No te equivoques porque en realidad es América Quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de mí Pero no luego cuando las died siempre está ya istedi No te equivoques para vivir en un lugar Puede que te acuerdes de mí